En los años 80, yo fui una mujer muy famosa y muy popular. Soy la referencia. Siempre fui la referencia. Y siempre seré la referencia de tu madre y de la tuya, de la tuya, de la tuya y de la tuya. Y la única que no tiene madre soy yo. Nunca la tuve. Murió el día en que yo nací. Así es que como siempre he sabido lo que es no tener madre, sé muy bien de lo que todos ustedes carecen. Soy la madre que se adelanta al servicio meteorológico y sabe que va a ser frío antes de que el frío llegue. Soy la madre que se teletransporta al futuro y sabe que te vas a caer mucho antes de que te caiga el bebé. Y soy la madre que para evitarte trámites en los juzgados de lo familiar sabe cómo tiene que ser tu futuro madrido o tu futura esposa. Porque soy la que sabe. Soy la que te dice las cosas por tu bien. Bien. Permanecer en silencio me ha hecho un daño terrible. Me ha asfixiado y me está matando. Llegó el momento de hablar. Hoy voy a romper el silencio porque ya no puedo más. Yo soy la nasty woman de Donald Trump. Qué vergüenza. El haberlo ocultado tanto tiempo me está matando. Me está matando de la mortificación. Me va a dar el tramafato. Y se me va a subir la pH. Perdón. Ahorita me controlo. Perdónenme. 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 Y yo le contesté. Y le di una bofetada. ¿Cómo no voy a bofetear al cara de nalgas de mandril? Yo fui una celebridad en los 80, muy guapa y muy venenosa. No crean que yo tuve este aspecto toda la vida. Ahora soy una mujer madura, otoñal y respetable. Pero sigo siendo venenosa. Y como sabrán, siempre estuve en la línea y a la vanguardia. No es fácil mantenerse guapa y hermosa. Para lograrlo, se requiere de una disciplina férrea y dedicación. Ya, ya sé que una no se levanta todos los días pensando en cómo joder a México. Eso me queda muy claro. Pero tú, Enrique, honey, tú, mi rey, simplemente con acostarte y amanecer, con eso, qué chinga le has pegado al país y a los mexicanos. Una cosa es joder a México y otra muy distinta es joder a los mexicanos. Perdón, perdón por las majaderías, pero cuando hay que decirlas, hay que decirlas. Pero no se preocupen. Octavio Paz, en relación a eso, decía que las groserías son las únicas palabras vivas en un mundo de vocablos muertos. Las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho, bebé. Si nuestras autoridades judiciales tuvieran la mitad de mi disciplina, ya nos hubieran traído al regordeste insaciable de Duarte. Porque bien que sabe dónde está, no se hagan. Y tú, Enrique, más que nada, más que nadie, bien que sabes dónde está. Bien que sabes dónde está. Bien que sabes dónde está. Tú sabes muy bien dónde está. ¿En qué estábamos? Ah, ya, regresando a Trump. ¿Quieren saber por qué compró los derechos de mis universo y mis Estados Unidos? ¿Para meterse a los camerinos a ver cómo se cambian las mises y poder manosearlas a todas? ¿Puede haber un acto más cobarde y más marica que ese? ¿Y sabes por qué lo hace, Donald? Yo te conozco. Porque de la forma tradicional, no puedes. Y no puede, amigos, porque su torre, su Trump Tower, en lugar de ser firme, poderosa y puntiaguda, parece casita de interés social, pequeñita, blandengue. Claro, con arbustos anaranjados y con crepe a la entrada. ¿Ya se fijaron en las manitas de Trump? Recuerden que la naturaleza es sabia y nuestros cuerpos siempre están proporcionados. Vean ese cuerpezote con esas manitas. Siempre hacen juego con su torrecita. Vean, y le viene el delirio de grandeza. A Hitler le faltaba un testículo. Y vean nada más a dónde llegó. A Trump le faltan los dos. Así que imagínense hasta dónde puede llegar. Por favor. Imagínense a Trump levantando su minimano para jurar ante la Biblia en la toma de posesión presidencial. Imagínense una de sus manitas apachurando el botón para una descarga nuclear. Imagínense a Trump apachurrando con esas manitas. Lo que sea. Ya somos muchas las mujeres que hemos tenido el valor de confesar lo que sucedió hace años con este tipo. Y quiero que cada una de nosotras sirva de ejemplo a las nuevas generaciones para que no pasen por lo que nosotras las víctimas de Trump pasamos. Las mujeres de hoy deben aprender a denunciar a todo aquel barbaján que nos humille o nos haga sentir humilladas con sus barbajanadas. Hay que denunciar. Chicas, corramos la voz para que las mujeres de Estados Unidos no voten por ese nazi el 8 de noviembre. Menos mal que las mujeres somos mayoría. Porque todos los hombres que voten por Trump piensan y son iguales que él. Y para cerrar, regreso contigo, Enrique. Enrique, no me vengas con el cuento de que no te levantas con ganas de joder a México cuando llevas cuatro años jodiéndolo con cifras récord de corrupción, endeudamiento, devaluación del peso e inseguridad nacional y muchas otras cosas que mejor me callo. ¿No es joder a México haber invitado en agosto a un hombre que nos ha ofendido cada vez que puede a México y a nosotros los mexicanos? Por favor, Enrique, no me jodas, no me jodas.